Hola, María Antonio Martí nos va a hablar de semántica y pragmática como niveles de análisis del lenguaje. Esta lección la ha realizado conjuntamente con Mariona Taulé y ambas son doctoras de la Universitat de Barcelona. En el vídeo anterior hemos visto una introducción a qué es la pragmática y la semántica. Vamos a continuar ahora describiendo los recursos y fenómenos lingüísticos que cubren su análisis desde el punto de vista de la lingüística computacional y el procesamiento del lenguaje natural. El sistema de representación más común y con un nivel de formalización mínimo son los diccionarios. Las definiciones constituyen una manera sistemática de representar el significado de las palabras. Siguen unas pautas preestablecidas que garantizan su comprensión. Así, las definiciones nominales suelen empezar con el término genérico o hiperónimo de las palabras que se definen. Los adjetivos se definen generalmente mediante sinónimos y los verbos mediante sinónimos o bien hiperónimos. En el caso de la palabra partido, la definición 1 tiene como genérico su sinónimo, dividido. La 2, organización. La 3, provecho. La 4, territorio. La 5, competición. Como se puede observar, el término genérico clasifica los diferentes sentidos según el campo semántico al que pertenecen. Además de la definición, en los diccionarios se suele incluir para cada sentido sus sinónimos y ejemplos de uso. Un paso más en la formalización del significado léxico lo tenemos en las redes semánticas, como Wordnet. En este caso, los sentidos se representan mediante las relaciones de sinonimia, hiperonimia, hiponimia, meronimia, etc. Finalmente, desde la semántica teórica y computacional tenemos una gran variedad de propuestas para la representación del significado léxico, siendo las estructuras de rasgos el tipo de formalización más extendido. Las estructuras de rasgos se basan en la idea de que el significado de las palabras se puede analizar y descomponer en primitivas o átomos del significado. Como hemos podido observar en el ejemplo de partido, las palabras pueden tener más de un sentido. Una palabra es monosémica cuando tiene un único sentido, es el caso de cronómetro, y polisémica cuando tiene dos o más sentidos que guardan una relación entre sí, como es el caso de Sierra. En teoría semántica, la relación entre forma fónica o gráfica y el significado léxico presenta una casuística que debe ser tenida en cuenta. Son homónimas aquellas formas que tienen la misma categoría y forma gráfica y fónica, pero cuyos significados no tienen ningún tipo de relación, como vemos en el ejemplo de atracar 1 y atracar 2. En atracar 2 tenemos, a su vez, un caso de polisemia, donde dos sentidos diferentes están, de hecho, relacionados etimológicamente, es decir, tienen un origen común. Son homógrafas aquellas formas que coinciden casualmente en la forma gráfica, pero que no tienen la misma categoría y cuyo significado es totalmente distinto. Es el caso de sobre preposición y sobre sustantivo masculino. Formas homófonas son aquellas que presentan una misma forma fónica y diferente forma gráfica y significado. Es el caso de haya, del verbo haber, y haya sustantivo femenino. Un problema básico de la semántica léxica es la delimitación sintagmática de sus unidades. Veamos unos ejemplos. Juan ha llegado tarde. No se acuerda de ti. Lo cree a pies juntillas. El clamor popular lo catapultó a la fama. Ha llegado es una forma compuesta del verbo llegar y debería considerarse como una única unidad. Acordarse de tiene un sentido totalmente diferente de acordar, lo que nos permite concluir que acordarse de constituye una única unidad léxica. El significado de a pies juntillas no es compositivo y va asociado a la expresión en su conjunto. Finalmente, clamor popular, si bien se puede interpretar de manera compositiva, es decir, el significado del conjunto es la suma del significado de las partes, la frecuencia de coaparición es alta, lo que es indicio de su proceso de lexicalización, es decir, de constituirse como una única unidad. La mayoría de los ejemplos que acabamos de ver corresponden a lo que en lingüística computacional y procesamiento del lenguaje se denominan expresiones o unidades multipalabra, multiword expressions. La importancia de su detección e interpretación queda demostrada por el creciente número de workshops y grupos de discusión para su tratamiento automático. Actualmente, la mayoría de los sistemas de procesamiento del lenguaje resuelve estas expresiones tratándolas en una lista con la información idiosincrática asociada a cada una de ellas. Dada la gran cantidad y variedad de expresiones multipalabra de una lengua, se están realizando esfuerzos en su detección o extracción automática. A pesar de todo, de momento, su tratamiento requiere un componente importante de trabajo manual.